Bueno, por suerte contamos con una amplia cantidad de personas, cada vez se está haciendo más conocido el gimnasio, así que por suerte están viniendo tanto personas que son socias del club como personas que no son socias. Los chicos que pertenecen a la institución pueden venir al gimnasio, hacer actividades, pueden consultarnos a nosotros, los profes que estamos en los diferentes horarios, armarles nosotros la rutina, o pueden venir ya, dependiendo del deporte que ellos hagan, con una rutina específica que le dan sus profes. Exactamente, pueden venir y hacer actividades de fuerza, actividades funcionales, algo más personalizado, de acuerdo a lo que ellos necesiten en ese momento, hacer rehabilitación, hay gente que necesita fortalecer ciertas zonas del cuerpo, entonces nosotros hacemos la planificación de acuerdo a su necesidad. Nosotros planificamos una rutina mensual, dividido en los cinco días, en tres días, los días que ellos quieran venir al gimnasio, y de acuerdo a eso nosotros vamos acompañándolos a la hora de hacer los ejercicios. Contamos con todo lo que es polea, contamos con barras para hacer ejercicios de fuerza, contamos con las dorsaleras, pero así también contamos con elementos que podemos usarlo para el entrenamiento funcional, como bandas. La verdad que me siento muy cómoda desde el primer momento en que llegué, yo hace un año ya que estoy acá, y es como una familia, se siente acogedor, los alumnos son amables, la verdad que se siente como una familia. Están viendo los chicos de la categoría 2010, me encanta hacerles las rutinas, acompañarlos en su crecimiento, en su formación también, pero asimismo disfruto, hay muchas que vienen a ser funcional, disfruto mucho también poder acompañarlos, ayudarlos, armarles las rutinas, la verdad que me gusta mucho.